En algunos momentos de hasta 100 millas por hora han alimentado esos dos fuertes incendios que continúan arrasando con todo lo que encuentran a su paso. Hasta esos momentos, más de 160 mil personas han sido evacuadas de sus casas y el peligro podría continuar en las próximas horas. Las comunidades de Irvine y Yorba Linda están en alerta máxima. Las voraces llamas alimentadas por los poderosos vientos de Santana están causando destrucción por segundo día consecutivo y dejando a residentes como Víctor Carlos y su familia sin hogar. No sabemos el plan, pero vamos a seguir. Gracias a Dios que todo está bien y la casa la vamos a arreglar y la familia va a seguir. En Irvine, el incendio desilverado continuó fuera de control. Bien violento ahorita. Ahorita está como hasta 40 millas por hora. Residentes como María y su familia durmieron en la calle al tener que abandonar su casa rodeada de humo bajo una evacuación mandatoria. Temprano a las 6 y media de la mañana ya estaba el aviso de que el fuego estaba por aquí y como estaba el aire en una hora se podría venir por acá. Otros residentes como Erika siguen con nerviosismo la situación y el trabajo de los bomberos porque las llamas cada vez están más cerca. Es muy contaminado el aire. La gente está saliendo de sus casas y la verdad de miedo. En Yorvalinda cerca de 10 residencias han resultado dañadas por el fuego al tiempo que más de 15 mil acres de terreno han sido consumidos por las llamas. Jorge está preocupado porque su trabajo podría estar en peligro. Es terrible para la compañía porque le digo que parte de un rancho que está allá en las portolas y todo lo que está alrededor se quemó. Hasta el momento dos bomberos han resultado heridos de gravedad y por ahora se desconocen las causas de estos incendios. En las próximas horas disminuirán los vientos y esto da esperanza a residentes y también a bomberos. Yorvalinda.